Y aportación ¿Por qué después? ¿Ven a trabajar? Perdón Lo malo es echarte de menos Los labios que nunca mordemos Lo bueno es saber que en tu ropa interior Hay bolsas llenas de caramelos Lo triste es que vivo en un túnel Si no me sujeto a tu ropa Lo alegre es tu lengua al buscarme Que en veces arriba me trae amapolas Lo raro es que abrirse tu pelo Ya no cicatriza la almohada Lo normal es que cuando me miras la vida Me da seis vueltas de campana Lo feo es la piel protestando Viviéndote todas las noches Lo bello es tu pecho de niña Y el vaho abrazaba el cristal de tu coche Lo fácil sería descenderse Pero ¿quién rebobina este cuento? Difícil mirarte a la cara Mientras doy pedales contra tu recuerdo Tú eres un beso sin rumbo Y yo un corazón sin respuesta Justos nos quedamos Impulso a rompernos la boca Con tanta obediencia Y es que somos Dos ángeles con sexo Dos miedos paralelos Mi boca está clavada en el madero de tu cuello Lo malo es que siempre te he dado Mucha más de lo que tenía Lo bueno es que dándote todo Supe que te di lo que te pedías Lo triste es que no hay provisiones Si estoy lejos de tus caderas Lo alegre es tocarte el culo en un bar Sin que el resto se haya dado cuenta Lo raro es que a estas alturas Ya quiero follarte hasta el alma Normal es querer conocer el millón de secretos Que hay en tu espalda Lo fero es no ser insolentes Como fueron a la nieva Lo bello es que a noche aprendí Que el kilómetro cero está entre tus piernas Fue fácil un charco de paz Cada vez que viene tu risa Difícil será olvidar El nombre de los bares donde tú respiras Tú eres un beso sin rumbo Y yo un corazón sin respuesta Nosotros nos quedamos Impulso a romper nuestra boca Con tanta obediencia Y es que somos Dos ángeles con sexo El tiempo que ahora quiero Haciendo estas canciones Es el tiempo que te debo Dos ángeles con sexo Dos miedos paralelos Mi boca está clavada En el madero de tu cuello Dos ángeles con sexo Dos miedos paralelos Haciendo estas canciones Es el tiempo que te debo Dos ángeles con sexo Dos miedos con sexo Dos miedos paralelos Mi boca está clavada En el madero de tu cuello De tu cuello De tu cuello De tu cuello Amén. Me perderé. Y yo me pasé y me estiré en el aire. Mi favor comienzo la palabra tarde. Si algún día doy conmigo otra vez. Y buscaré. Adolescencia que no tuve, por eso lo haré. Llamaré y te colgaré sin contestarte. Sin ropa no te deja de querer. Te robaré el mes de abril. Justo antes de marcharme tendremos que hacer pie. En la vislera del desastre yo me llevaré. La acera de tu calle y en otra habitación. Me olvidaré las llaves y aunque tú quieras querer. Y yo sé a quien me marche y le hablarás a tus amigas. El cabrón al que dejaste. Y ahora quién podrá entender. Y ahora quién coño va a ser mi otro cuerpo, mi otra piel. Mi equilibrio, mi equipaje y quién será Penélope cuando este tonto se vaya de viaje. Quién va a ser mi playa en Madrid. Mi chica rapada que la boca queda besos sin pedir. Mi copa rota, mi próximo verano y mi herida. ¿Quién va a ser mi paracaídas? ¿Quién va a ser mi paracaídas? La enseñaré. La enseñaré. Buscaría la maga en otro café Se rayará esta canción De cantarla tantas veces Trataré de no escuchar Si vuelvo a cantar noviembre Manchas de carmín Subirme a nuevos trenes Mi barba arañará La piel de otras mujeres Y a veces yo esperaré Que vuelvas a un concierto Vestirse a toda prisa Tras fundirse en otros cuerpos Y ahora quién podrá entender Y ahora quién coño va a ser Mi otro cuerpo, mi otra piel Mi equilibrio, mi equipaje ¿Y quién será Penélope Cuando este tonto se vaya de viaje? ¿Quién va a ser mi playa en Madrid? Mi chica rapada ¿Quién la boca? ¿Quién la beso sin pedir? Mi copa rota Mi próximo verano ¿Quién va a ser mi paracaídas? ¿Quién va a ser mi paracaídas? Si tú eres mi paracaídas 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 ¿Quién va a ser mi paracaídas? 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 Gracias.